Empezamos. Estamos en buen clima. No me cargan las texturas. Empezamos bien. ¿Cojón qué rol tenías en Nera? Soy chatarrero. Una cosa, lo dejo claro. No me voy de Nera, ¿eh? No me voy de Nera. O sea, yo me quedo en Nera hasta la muerte. Adolfo sí ya en Nera. Solo estoy probando servidores de vez en cuando. El que quiere entrar a Nera, exclamación Nera. Bienvenido a Twitch, Gonza. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo me metió hasta aquí? ¿Dónde estoy? Vale. Os presento a este personaje. Se llama Tom Cruisin. Es un doble de acción y especialista de cine. Y es fanático de un gran movimiento ideológico llamado el pezonismo. Esa es la base. No voy a explicar más. A partir de ahí vamos a desarrollar el rol. ¿Qué pasa de C? Pues mira, aquí estamos con... Joder. No puedo abrir una puerta. Voy a ver si consigo salir de aquí. ¿Cómo rodeas el club de la pelea, Nera? O sea, ¿cómo haces con los pagos y eso? Normalmente hago por... Hola. Normalmente hago torneos y damos premios a los que ganen. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí. ¿Esto es un patinete? No. ¿Hay algún alquiler de bicis o alguna mierda así? ¿Esto será? Alquilar bici. Voy a pillar bici. Eh, me alejo de aquí. Tribici. La mierda, bici me pilla. Bueno. Voy a pillar bici y me voy a alejar de aquí. Que igual aquí hay gente un poco zumba. Y me voy para el centro. A ver. De momento va fluidito. Me van 40 y pico, 50 FPS. ¿Por qué no juega white list? Juego white list en Nera. En Nera. Hoy estamos probando servidores, chicos. Bienvenido a Alex, Islove, FicoFert, XVector, Polavi. Bienvenidos a Twitch. No sé cómo no tienen más seguidores. Sino muy buenos. Machillos. Tú tranquilo. Poco a poco. Esto va despacito. Bastantes tengo, eh. Me parece que bastantes tengo. Para el tiempo que llevo. ¿Qué servidor es? Estamos en buen clima. Hemos hecho una votación y ha salido buen clima. ¿Puedo saltar con esta bici? No. Tienen bloqueado el salto. Tienen bloqueado el salto, por lo que veo. Con la bici. Curioso. Curioso esto. Vale, a ver. Tenemos aquí mapa. Vamos a ver el mapa. Esto que son los cajeros, ¿no? Imagino. A ver qué cositas tiene. ¿Quieres que Vesta, Vesta Cube? ¿Vesta Cube? ¿O de Vesta? Vale. Conectio de interrupte. Me ha habido, hay una pequeña, fuerte conexión. Pero va todo bien. Hay locales. Estás, vamos, por aquí. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Supongo que será. No. El INEM está aquí. ¿Cuánta pasta tenemos? 50.000. ¿Me dejará comprar un coche sin sacarme el carnet? Vamos, ahí para allá. Está en la misma zona. Voy a intentar comprar un coche sin sacarme el carnet. De Vesta. De Vesta puede ser muy buen roleador. Lo que pasa es que, y él lo sabe, y lo admite, que hace mucho el capullo porque se mete en servidores que él no considera serios y no rolea en serio. Cosa que yo creo que tampoco es así. Tampoco es tan terror como otros. Solo que juega mucho con los límites y muchas veces se pasa. Pero él es pleno de consciente. Y lo he dicho otras veces. Oye, por aquí no se va. Por aquí no se va. Espérate. Me voy hablando y al final me pierdo. Muy bueno, Rodroga. ¿Qué tal, tío? En el club de una pelea tuvo... Tuyo hay que pagar para entrar al torneo. Depende cómo la hagamos. Últimamente son entradas gratuitas que pede el que quiera y a divertirnos. Y luego si eso hacemos algunas apuestas. Hola tío, me mataron en una cuadra de comisaría y se quedaron robándome por rol de entorno. No se tendrían que ir. Ni siquiera sé si por rol de entorno una cuadra de comisaría no sé qué distancia sería exactamente. Pero en las zonas seguras, como una comisaría de zona segura sí o sí, tiene unos metros a la redonda, generalmente, en la que también es zona segura. Normalmente, depende del server. O sea que probablemente no te podrías ni haber matado. A no ser que llegaréis ahí con otro rol previo. ¿Qué opinas de Reborn? Que a ver si vuelve a rolear, que era muy bueno haciendo de policía. En el hay en la mínima 16. En el hay 16 de la mínima. ¿Cuánto ganas por los torneos de peleas? Yo no gano dinero. O sea, normalmente, yo en roleplay no quiero dinero. Como chatarrero y eso no quiero dinero. Yo busco crear rol, dar rol a la gente. Y yo jugar rol. Entonces, muchas veces pongo de mi dinero para los combates. O si no, se lo pido al ayuntamiento. Bueno, aquí hay un... Típico... Autobús... Bueno, autobús. Camión de basura destruido. Fenomenal. ¿Se te da bien el roleplay en GTA San Andreas? Lo tengo muy oxidado. Y los controles se me dan como en los GTA. Me mato. O sea, me mato. ¿Eres a mi nera? No, 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 no. No soy nadie nera. Bueno, soy el chatarrero. A ver. Aquí hay coches por todas partes. Esto es un poco caos, ¿no? Un poco caótico todo esto. Bicis. Camión por ahí. Un señor encima de un coche. Al menos, al menos, un detalle que han tenido ha sido no aparcar en zona de minús válidos. Un buen detalle. Punto positivo. Ahí, todo el medio. Ahí sí puedo comprar coches. Comenta rolet de Auron, porfa. Hoy voy a estar probando servidores, ¿vale? Estamos en buen clima. A ver qué tal este server, qué tal se nos da. ¿Puedo comprar coches? Necesita la licencia de conducir. Qué coñazo esto. Qué coñazo esto. Pues si no robo un coche, ya te va por culo. Voy a probar a robar un coche, a ver si me pilla la policía o lo que sea. Total, hay mil coches aquí tirados. Voy a preparar el entorno. Entorno. Un hombre con pantalón gris. Chaqueta blanca y camisa negra. Ha robado un coche negro monovolumen. Eso es un monovolumen, ¿no? Soy malísimo con lo que son los coches. Buenas noches. ¿Tiene usted algún problema? ¿Tiene usted algún problema? ¿Es mudo, además? ¿O qué? Vale, el primer tonto que aparece, te veo un punetazo, no habla. ¿Se va? Ah, no, este coche está roto. Me cago en la puta. Para mí todos son monovolúmenes. Este coche está roto, no se puede robar. No se puede robar. No hay NPC, ¿verdad? No hay NPCs. Este está aquí, AFK. Igual aquí no puedo robar. Igual aquí no puedo robar coches. Igual estoy muy cerca. Estaba rolo dando y un mecanico me dio... Porque sí, 100k. Y lo reportaría a la hacker, hostia. Just do it. Ejercicio, hostia, vale, me lo apunto, eh. Ahora voy haciendo pausas de vez en cuando y hago los ejercicios. ¿Y ese coche? ¿Y este coche? Prueba Space City. Oye, estamos de momento con buen clima. Si os pasáis por mi Discord, me podéis poner ahí los servidores que queréis que pruebe. Voy a probar el carnet de conducir. Tipiquísimo. Tipiquísimo. Ahora se tardan 5 minutos. No se tardan. Vale, conexión interrupted. Y no del internet porque la transmisión va bien. ¿Por qué se está cayendo el server todo el rato? Preguntan por ahí. Vale. Tiene estabilidad del server. El flojea un peli. Flojea un peli. Sí, vuelve conexión interrupted otra vez. A ver, a ver el puto caos que hay aquí. Gente dando puñetazos. ¿Qué cojones? Bienvenido a buen clima, dicen por ahí. Vale, debe ser bastante normal. ¿Se puede robar? ¿Se puede robar este tipo de coches? ¿Viste que el nuevo mundo hubo huype hace 4 días? ¿El nuevo mundo no? Pues no, eso no lo había visto. Está todo el server muy ordenado. Está todo perfecto. ¿Y esta moto? ¿Y se le cogen porque sí? A ver, ah, bueno, aquí tengo que hacer... Estoy de conducción teórico. Comienzo. Cuando está en verde. 50. Cuando eres adelantado... Es importante no aumentar la velocidad. Esto es fácil. Lo deja pasar. Si vas a 80 minutos por ahí, te resiona la velocidad. Debes disminuir la velocidad. ¿Qué está permitido cuando adelantas otro vehículo? Super E. Carril contrario. Bueno, bueno, bueno. A ver si no me atropellan antes de que termine el examen. ¿Qué nivel de sangre? Antes de cambiar el carril, debes hacer todo. Siempre son las mismas preguntas. En todos los servidores, esto del carnet siempre son las mismas preguntas. Esta es conducción de la carretera. ¿Con qué marcha lo haremos? Tenemos que arrancar el vehículo con nieve en la vía. Marcha, marcha corta. Con el modo nieve. Vale. Vale, he aprobado. He aprobado el carnet. Interesante. Buenas, cojón calvo. Ojalá le des este mensaje. Quiero decirte que es uno de los mejores streamers de Rolls. Por cierto, me gusta mucho Kerrea. No he entendido lo de Kerrea, pero muchas gracias, Goncita. Muchas gracias por tu mensaje. Me alegra que te guste lo que hago. Este es de motuero. De motero, ¿será? Voy a aparecer seguro encima de otro coche. ¿Qué os jugáis? ¿Qué os he dicho? Espérate que no sé. ¿Qué pasa? Joder, el de sin, macho. Puto de sin. Más coches tirados por ahí. Voy a poner límite de velocidad. A ver si consigo aquí los jodidos de estos servidores que hay tanta gente para pasarte, para sacarte el carnet de conducir en no chocarte con nada. Joder, macho. ¿Por qué? Porque por cada choque te quitan, te ponen una falta. ¿Qué haces? Retrasado. Ahora, ya tengo tres fallos. ¿Veis? ¿Veis? Es un servidor, perfecto. El punto, sí, sí, me lo he saltado. Me lo he saltado. Es un normal soy. Es que se va. Se va, vale. Ahora tengo que hacerlo otra vez todo. Y no me pueden dar más de dos veces. No me pueden dar más de dos veces. Cuidado que en ese server pasan cosas muy raras. Sí, sí, esto va a ser un cachonde. Eso sí. Si lo que quieres es entrar a hacer el capullo un rato. A ver, no incito a que entréis a hacer el capullo. Yo incito que estoy donde estéis. Jame pasar. Pero ni de coña vas por ahí. Jame pasar. Amigo. Bro, bro. Amigo. Hay a Junyuki por ahí. ¿Qué quieres? Amigo. ¿Qué te pasa? Yo no tengo amigos. ¿Y por qué? Porque he llegado a la ciudad hoy. Ah, yo también. Y no tengo amigos. Vale, pero meterte en el coche de un desconocido no es muy buena idea. Bueno, no tengo nada que perder. ¿La vida? No, porque... Estás una tarea por dentro. No quiero, exacto. No quiero mi vida yo para nada. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué tal tu infancia? Ahora mismo me dedico a hacer amigos. ¿Y qué tal te va? Me va... ¿Qué pasó, señor? No sé. ¿Me va bien? ¿Te va bien? ¿Cuántos amigos tienes? No, es que tú eres el primero... Es que tú eres el primero que he encontrado. Este está muy mal, ¿eh? Porque antes me he hecho un amigo, pero me han pegado un tiro. Pues muy amigo no era, ¿eh? Tienen muy malo... Ya, por eso. ¿Es verdad eso? ¿Tú eres malo? De momento no. Si no me dan motivos... ¿Qué motivos te voy a dar yo? Yo soy bueno, yo soy un tipo de paz y pezones. ¿Y pezones? Pezones, sí. ¿Por qué pezones? ¿Por qué no? Los pezones no son dañinos. De verdad. A no ser que hagas daño a los pezones. Pero no, a los pezones se les respeta. ¿Te gustan los pezones? Ya tenía unos buenos pezones y me rompió corazón. ¿Con los pezones? Pues si eran buenos, sí. Ya no hay gasolina, ¿pero qué hago? Me lo rompió con todo. Quentin, no te rompió otra cosa. Bueno. Igual nos quedamos sin gasolina. ¿No llevará gasolina por ahí? No, vamos a morir. No, bueno, sí. No, 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 no. ¿Tú quieres morir? ¿Por qué no? Ay, Dios mío. Así no se hacen amigos. Deberías hacerte un tutorial o algo en YouTube de cómo hacer amigos. Pero, pero, qué chumal. Quiero suicidarte, lo primero. No quiero suicidarme. ¿O qué no te importa morir? No, no quiero suicidarme, pero si la vida quiere que yo muera, yo le dejo a la vida matarme. Escucha tus pezones, ¿qué te dicen? Luego hispan, ¿no? A ver. Depende, a ver lo que me dura el rol aquí. Uy, la gasolina. No escucho. No escucho nada. ¿Cómo? ¿Tú escuchas algo? ¿A ti? Ya, pero digo de mis pezones. Ah. A ver. No, 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 no me dicen nada. Pues creo que dicen que nos quedamos sin gasolina. Me cago, Dios. Ah, no, pero esos mis pezones no lo han dicho. Bienvenido a Twitch, Snippe, Jugón, Little, Ale. Hasta quedas sin gasolina. Oye, ¿tú estás en forma? Yo estoy fuertísimo. Pues baja y empuja. Ala. Se pide por favor, ¿eh? Ay, que me he caído. Ay, ay. Oye, ¿a qué músculo se empuja? Pues no lo sé. Uy, 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 uy. ¿Pues queda para atrás? No. Ay. Cuidado, cuidado. Mejor no te pongas detrás. Cago en la puta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, tío? Bueno, nos tenemos en una loto. Dios mío, voy a llamar a un taxi. A un taxi, pero el de ocho cuesta mucho. Da igual. Ah, vale. Pero lo hagas tú, ¿eh? Yo no pago. Por un momento yo solo, aquí te quedas. Ah, no vas, entonces sí pago. ¿Ahora taxis? Uy, gritando. Voy a agir muy bien. Necesito un taxi. Necesito un taxi. ¿Es posible? A ver, me voy a poner aquí el marquito. A ver, ¿qué tiene esto? No tiene lo del banco, ¿no? Para hacer transferencia desde aquí. Oye, ¿venen o no? Amigo. No me han dicho nada, no lo sé. Vamos a preguntar. ¿Tú quieres ser mi amigo, entonces? ¿Tienes droga? No, pero la puedo conseguir. Me imagino. Consígueme droga, porfa. No, pero ahora mismo no. Pero entonces no puedes conseguir droga. Pero es que te he dicho que la puedo conseguir para que seas mi amigo, pero no puedo. Adelante, consígueme droga. Tienes cinco minutos. Oye, pero es que para que seas mi amigo, me tienes que dar tu número. Sí, yo te lo doy. Ah, venga, dame tu número. Te voy a agregar como amigo. Apunta. Apunta. 9-5-4-75-27. Muchas gracias. Dame un toque. Cuidado, cuidado. Ay, este que te da un toque, como me has dicho. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rodo. ¿Rudolf? Vale. No, Rodo. Bueno, pero puedes llamarme Rodo. Llámame como tú quieras. Por Rudolf. ¿Tiene así esto de...? Llamada, no. Bueno, pues ya está. De igual, no voy a guardar nada. Ok. Vale, no viene nadie aquí. ¿Cómo me ha agregado? No viene nadie, Rudolf. No se ha agregado nada. Pero ¿cómo me ha agregado el teléfono? Como Rodolf. ¿Rodolf? ¿Y no me puede añadir como Rodolf amigo? No, ya no se puede cambiar. No tiene opción. Pero el mío sí puede. ¿Y la gasolina más cercana? La gasolina más cercana está aproximadamente a tomar por culo. Ah. Dios santo. ¿Cómo quiero hasta aquí? Pregúntale a tus pascabones. Uf. Espérate, espérate. Ah, toma por culo. Y no hay taxis. ¡Eh! ¡Cuidao! Amigo. Eh, ¿no tendrá gasolina por ahí? Eh, ¿no tendrá gasolina por ahí? ¡Eh! No tiene ni pedo va a tener gasolina. La gente no quiere ser mi amiga. ¿No es? ¿Visita origen RP? Pues algún día lo hacemos. Pero si lo decía esto rápido, la esencia se te va a cojón. ¿El qué? ¡Viva el pan de pipa, el leño! Bueno, voy a ir corriendo. Pues hay que correr. No queda otra. Venga, esto fue como el reto del otro día. A pie. No quedan más cojones. ¿El número? ¿Qué número? ¿Qué pasa? Ah, el número de teléfono que lo he dicho rápido. Vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Voy acelerado. He tomado un par de sorbitos de Coca-Cola y voy muy acelerado. Bienvenido a Twitch. Así es, Jorge, Romo, Ronaldo. Yo tenía una tortuga, cuga, que no sabía correr, correr, cuando sabía de paseo. Yo tenía una tortuga, que no sabía correr, que no sabía correr, que no sabía correr. ¿Qué grupos es eso? Por la mañana te... Ah, no... Hostia, está un poco alto el sonido de la gente, ¿no? Voy a bajar un poco. ¿Te ha gustado? No está mal, no está mal. Ah, ¿te canto otra? ¿Quién canta eso? Eh, 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 drilo, drilo, cocodrilo. Ah, pues déjale ir. ¿Eh? Sí, que cantan muy bien. Drilo, drilo, el cocodrilo. Ay. No me sé mal. ¿Tú ya sabes alguna canción? Yo canto muy mal. Bueno, pero me da igual. No, no, no. Soy tu amigo. Oye, si paso por este punto andando, ¿me darán el carnet? O con cualquier coche. Encima mitad del carnet. Me van a quitar el dinero para nada. Yo te lo doy si quieres, soy tu amigo. Ah, no, parece que si lo hago a pie, también me van a dar el carnet, venga. Oye, amigo. Oye, amigo. Me voy a hacer el carnet de conducir a pie. Amigo. Dime, dime, dime. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tom. Tom Cruising. ¿Tom Cruising? Tom Cruising. ¿Te puedo llamar Jerry? No. ¿Por qué? Porque me llamo Tom. ¿Ya? ¿Y qué? Porque me llamo Tom Cruising. ¿Y si te llamo Tom Tom? Pues no te voy a hacer caso. Ah, vale. Entonces te llamo Tom. Eh, ahí hay un coche. Lo paro en orden de la revenue. ¿Dónde? ¿Dónde? Uf. Ah, pero era un tipo... A ver. Joder. No, si ya es... Es un par de kilómetros corriendo, ya está. ¿Dónde está el chico este? ¿Ha desaparecido? Bienvenido a Twitch. Izzi, M-Bari, Nifjjj Bienvenido a Twitch. Pa se andan al. Es Inwent East. Estamos en buen clima, probándolo. A ver que tal, que tal va. De momento no me han matado. Bastante, bastante. Muy buenas Olics, buenas noches. En todos los servers Inwentli hay anti-roll. Tienen un buen sistema de moderación y maneo. Igual que los que tienen W Ng. es que si no tiene white list tienes que tener mucha más moderación yo creo mi opinión muy buenas a gente quieres eres nuevo bienvenido tío espero que te gusten estos extremos buen clima no tiene buen sistema de moderación no lo sé todavía no he puesto ningún reporte no lo he necesitado aún así que espero que todo vaya bien prueba fox life me la apuntaré ya sabéis a través de mi discos voy a estar organizando este tipo de streamings hoy he elegido dos de los que más me preguntáis que era este y es spanish spandife o spanish life y habéis votado buen clima primero si por lo que sea me canso de este server me paso al otro y probamos otro servidor muy bueno así que cómo estás tío ha probado tiras a repetir a os lo probé hace mucho debo tener bueno no sé si habrán hecho whip pero igual tengo el pj por ahí si no lo han hecho supongo que se habrá hecho un whip y pocos que estén activos la verdad es que no sé no sé cómo veo aquí la gente que haya conectada me tiene había 160 personas antes cuando me conecta cuánto tiempo estarás en stream hasta las 10 y media 11 a veces no creo que esté más de las 11 estoy entre las 7 y las 11 nuevamente bienvenido ryan game bienvenido blaze bienvenido a ambrosis bienvenidos a tweets hoy he perdido al chico ese ha desaparecido se ha pirado cojón hoy me haces mod quién sabe y qué quién sabe nunca se sabe lo que te deparará el futuro qué te parece fronteras rp me gusta mucho fronteras es un solo que me mola bastante por cierto vuelva otra vez con este un interruptor os repito para los que habitualmente me veis sigo roleando en era y no voy a ir de en era el que quiera rodear en era es un server con guendis puede entrar ahí estamos probando servidores porque me lo pedís muy habitualmente entonces de momento a ver aparte de mini cortes de conexión porque eres y no hay npcs es caótico porque es igual dice hay coches y movidas por todos lados algún puñetazo ya me llevado gente que no habla algún cargo nos hemos cruzado también la zona de joder creo que ya se ha cansado del todo ya no puedo correr la zona de el de la autoescuela es un jodido caos porque no puedo correr tío y no puedo correr el pico que me ha dejado atrás el pico que está queda atrás el pico que me ha dejado atrás yo estaba gritando y tú no 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 joder va creo que va un poco que creo que no puedo correr uff uff donde se encontró esa bici no puedo correr No puedo correr Pero que mierda Pues esto es bunny jump Pero es que no puedo correr Oye, cuidado Cuidado que te matas Y ahí viene a por mi No puedo correr Madre mía Que caos Venga que llego Venga que llego Amigo Te vas a sacar el carnet Sí, voy a que me lo den Un segundo Te voy a comprar un coche Sinvergüenza Vaya sinvergüenza de aquí Está fallando esto un montón Está fallando esto un montón Te vas a sacar el carnet amigo Vamos, vamos Ya tomo carnet A ver, un momento Me he puesto aquí el Discord ¿Dónde está? No, este no Buen clima Vale, vale, vale Si mi polla fuera un pelero Que canta este El fútbol sería el capitán Eh, tu nombre El suelo ¿Cómo lo ves? El suelo ¿Cómo lo ves? El suelo El suelo Ajá, ajá Muy interesante Buen rol Buen rol Muy bien, bien, bien Ajá, ajá Interesantísimo Pero es que Es que no va Es que no puedo jugar Es que está reventado O sea que No puedo correr Voy a intentar reiniciar ¿Vale? Voy a hacer esto Voy a intentar reiniciar Porque es que no funciona No puedo correr No me puedo tirar el suelo No va ¿Qué pasa Sergio? Dale al guión del noobpad ¿No? No, no, ¿qué? Dale al noobpad de la derecha del guión Vale, voy Ahora voy Ah, ¿qué? Porque se me ha quedado lo de Estar agachado Ese tío antes de meterse al server Se ha bebido un colacao con marihuana Sí, sí No, se ha fumado Se ha fumado el colacao Y se le vio la marihuana Pero bueno A mí no va de buen rollo Eso era Lo de agacharse Pero Deferring Conexión No sé, no sé Estas cosas pasan un montón Estos servers Se me ha robado el dedo Coño Ejercicio que ha mandado Iker Mamonazo Tengo ya dos pendientes Puto Iker Esto Esto conecta Todos haciendo VDM Es un caos Es un caos Estos servidores De jugar el tercero Yo por esto siempre digo Que os recomiendo Servidores con Weblist Exit Voy a volver a intentar entrar Un par de veces Si no lo consigo Me piro otro servidor Esto Cuando estuve Probando servidores En un inicio Hasta que encontré Nera Que era de los más estables Aun cuando todavía No tenía Weblist Esto es lo primero Que estuve buscando Un servidor estable Es que es importantísimo Luego Más allá de Qué tipo de scripts Nivel de rol Servidor estable Sé que es difícil Programarlo Sé que es difícil Llegar un servidor Pero Tener un servidor estable Es Super importante Para que la gente Se quede Cuando des a jugar Dale el tercer server Ah que hay más server de esto Bienvenido a Twitch Lucas Nacho Darric Flamas Bienvenidos a Twitch Un amigo era admin De ese server Y como era una mierda Desbaneó a todo el mundo Joder Tampoco A ver Yo creo que Putear al servidor en sí Tampoco Porque también está puteando Un montón de Administradores Que no tienen nada que ver Reaccionas a A roles Hoy estoy probando servidores Chicos De TikTok Estoy probando servidores Aquí en directo En Twitch Roleo en fronteras Y se rolea muy guapo Fronteras se rolea bastante bien Estoy de acuerdo contigo Muy buena flama Buenas noches Como estás Prueba el corte RP Vale A través de mi Discord Recordad Exclamación Discord Podéis entrar ahí Predecir con puntos de ganar Quien ha hecho esa predicción Le funcionará Bien la conexión No es la conexión Sino El server en sí Me he cogido ¿Qué coño? Esto es un fucking caos Mira Me lleva la bici Por culo Las bicis son gratis He alquilado antes una Y se me ha quedado por ahí Esta es mi bici Voy a intentar comprarme un coche A ver qué tal va a lo de comprarse coches A qué precios están Por ver un poco la economía del server también Con Calvo Universo RP Un servidor estable Role serio Recomendadmelo por mi Discord Y así tengo hoy como un listadito Y bueno ya Lo haré de otra forma más organizada Os haré más encuestas Durante la semana Vale Con esta bici Si se puede saltar Con la otra Eso es interesante Eso es interesante Y a través de mi Discord ¿Tienes el carnet? Sí, sí Me lo acabo de sacar De hecho me lo he sacado a pie Te puedes sacar el carnet Y conducir a pie ¿Es para ver catálogo? Vale Gama baja ¿Cuánto? ¿Dónde sale el coche? Descargando modelo Descargando modelo No estoy ni yo No aparece ni mi personaje Descargando modelo Debe ser Modelo brutal Mira Amigo ¿Dónde está amigo? Estoy buscando coche Amigo Yo tengo coche Amigo Dios Dios El junkie Los coches reales Era un problema Que dijeron Descubrieron en Nera Que los coches reales Daban muchísimos problemas De De lag Y por eso Los acabaron quitando Coche del mes Albóndiga ¿Pero cuánto cuesta? No me pone el precio ¿Dónde coño está el coche? Debo aparecer dentro Supuestamente Debo aparecer dentro Ala, ala, ala Sé que no tiene nada que ver con Roll Pero tú pones el PC encima O debajo de la mesa Lo tengo debajo No, no tengo más mesa Joder, que se cae Dios, es que no cargan los coches ¿Me puedo comprar este coche Albóndiga? Dos millones Pues va a ser que no Gama baja Brioso Diez mil Venga, me sirve Este Le he dado a que sí Le he dado a que sí No me aparece nada Ala, otra vez Con esto de interrumpir No, y ya ni va Se ha quedado Se ha quedado Con esto de interrumpir Con lo cual No me he podido comprar el coche Subo, subo Ah, que tengo que tener el dinero En el bolsillo Vale, vale Vale, vale Que aquí no puedes pagar Un tarjeta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esta bicicleta Era mía? Pues voy a ver Si no me roban el dinero Antes de llegar ¿Dónde hay un cajero? Ahí Eso es el cajero más cercano Las predicciones Es como la bolsa de valores Sí, sí, sí Mola, mola Las predicciones Las apuestas Todo lo que sea La ludopatía Mola Todo lo que sea El vicio Mola Vampiros RP ¿Eso existe? Vampiros RP Es que hay una cantidad De servidores últimamente Bienvenido a Twitch Bless my pump Hostia, he saltado Porque tenía miedo A ver Hay gente muerta Perfecto Me parece fantástico Una persona muerta En un En un banco Es lo más normal Del mundo No pasa nada A A A A Ya está Entras A Uy, hay mucho criminal ¿Cuánto dinero habrán sacado Los rusos De Fibeme? ¿Fibeme también es ruso? Los rusos eran raje ¿No? Te recomiendo que no lleves dinero En efectivo Ya, pero es que tengo que comprar El coche en efectivo Así que no me quedan más huevos Como huevos Y para mi coche Te cago la bala Tonto Cuidado ¿Cómo que no tengo suficiente dinero? Ah, que lo tenía en negativo Me cago en la puta ¿Hay alguno más barato? 7500 Este El Toros ¿Cuál es mi coche? ¿Dónde está mi coche? ¿Alguien sabe dónde dejan los coches? Vale, gracias por la explicación ¿Dónde mierda salen los coches? ¿A quién sabe? Es una ciudad totalmente normal La que la han pegado Ay, ay Menos mal que soy especialista ¡Ahí va! ¡Amigo! ¿Pero qué coño? Es lo normal La gente está liando La gente está liando La gente está liando señor ¿Sumas aquí, hombre? Amigo ¿Sabes dónde dejan los coches? Me he comprado uno Y no sé dónde me lo han dejado En el garaje, amigo Está en el garaje, amigo No me lo traen aquí Puto pago No, está en el garaje, amigo Vale ¡Ah! ¡No toques a mi amigo! Sí, pues me ha matado Veremos a ver si viene la ambulancia Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Compañado fue sin querer Ya, que ha sido mi click No, no hacía postal Venía de buen rollo ese, creo Creo A ver, ha sido sin querer Yo me iría, ya Estamos probando servidores Este es el rollo Este es una mierda A ver, voy a poner La puta, no me va Creo que había auxilio aquí Aquí había auxilio Y me escribe Vende el coche En torno a conducir Creo que aquí no hay auxilio Dame, pingüino ¿Quieres comer? Mira, mira Toma, come a usted eso Para, coño Calvo Dame algo de comer Aquí no hay nada Sí, es zona segura Sin roleplay Pero, hazme todo Teóricamente ha sido sin querer A ver si pueden cogerme Y llevarme al Al médico o algo La gente está poniendo el chat Rips, servidor Se convierte en una mierda de serve Amigo, no te puedo coger Amigo No deja cogerle ¿Qué ha pasado con mi coche? Encima no me pueden coger ¿Qué haces en utopía? Esto es un buen clima Por favor de haberme pegado una hostia, ¿no? ¿Viste subir? ¿Calvo? ¡No puedo cogerte, amigo! Esto fue en caos Rp Tú me has dado una hostia, ¿no? Bueno, bueno, hay gente con almas por ahí Coches volando Me han atropellado Viene un coche sin capó Ah, que lo están empujando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Atropellan mi cadáver? ¡Gilipollas! Un calvo viene atropellando mi cadáver Esto es súper narrable Esto es trepidante Venga, de Warrior, tío Nos vemos Bienvenidos a Twitch Vecino Donald Pérez Tu lamento Bienvenidos a Twitch Me han matado una pata en la cabeza Aparentemente sin querer Poned A ver, predicción Me salvará Si podéis poner predicción De si me salvarán los MS o alguien Ponedla, porfa Veteis para el FRP Voy a darle un ratito más Que todavía Que llevamos poco tiempo Pero si no Me voy a otro server Y así probamos un par de servers Por lo menos en cada directo Ese server es muy anti-roll Es imposible jugar ahí Ya estáis viendo Yo es lo que os digo O sea, al meterte en servers Sin weblist Es Pues para que te Hostia, lo siento Que es menos Te acostumes un poco A los controles A los ambientes Y Y Que luego eches de menos Los servidores con weblist Muy buenas Tu lamento Bienvenido A Twitch Vipremer Vipremejor Me voy a coger No me pueden coger Voy a morir Voy a morir El nombre del server Contrasta perfecto Con lo que pasa dentro de él Buena tormenta Se podría llamar Como me agacho El caso es que Con lo conocido que es este servidor Si hacen weblist Una cosa que puedan hacer los servidores No sé por qué no hacen Por cierto Hola a toda la gente Que está por TikTok Estamos en Twitch chicos Estamos probando servidores Y me acaban de matar De una pata en la cabeza Estoy esperando al MS Hola a todos Si os queréis pasar por aquí Y verlo Está divertido Es un bestagobiado Si, si Quería hacer amigo Para un amigo Que parece que se ha hecho Se lo matan Pues tú me dirás Una cosa Para los servidores Que no tienen weblist Y tienen ya mucha gente Ir haciendo Ir pasando la weblist A la gente Decir un día Venga vamos a hacer weblist Y la Pero todavía no Activáis la weblist Que la gente la vaya haciendo Y cuando ya tengáis suficiente gente Que mínimo tengáis 50 De media que vayan a jugar Pues entonces ya la activas Y el nivel de rol Pues Se eleva Increíblemente Búsculo F10 Mira si hay médico A ver Hay uno Teóricamente hay uno En garaje central Se saca el auto Vale Gracias Machi Eso me estaban diciendo ¿Veis a Gladiator Y RP? Es muy buen server Tiene buena economía Buen rol Y no hay casi anti-roles La verdad El mejor que he probado Sin weblist De hecho La weblist es opcional Y se favorece tenerla Lo cojo a todo Me la habéis comentado varias veces O sea que lo tengo en cuenta Insisto No me voy a ir de nera Jamás A no ser que Que destruyan el servidor O lo que sea Y ni con esa Porque lo destruyeron una vez Y lo revivieron Muchísimo mejor De lo que estaba antes O sea que ni con esas Pero bueno Yo que sé Este tipo de servidores Pues entrad y probadlos No sé Quien puede rolear De forma permanente En este tipo de servidores Supongo que Alejados de la ciudad A lo mejor se puede A lo mejor En el norte A lo mejor en el norte Hay otro rollo Oye Que no de la predicción Eso de los puntos Pues son como apuestas Es una encuesta Que en realidad es una apuesta Tienes dos opciones Si aciertas Lo que va a pasar Pues los puntos Que tú apuestes Se te multiplican Te recomendaría probar Leyendas urbanas RP Es interesante Algún día lo quiero probar Si Lo único que creo Que hay que pasar Variable list O distintas cosas Me parece Prueba hispanleaf Pues es el otro Que tenía En la lista Así que después De lo que pasa aquí Después de 5 minutos O 10 Voy a darle todavía Una oportunidad más A esto Si no cambiamos de servidor Y vamos a otro Mientras hablo con vosotros Que eso mola también ¿Qué necesito para rolear? Es decir ¿Qué recursos en general? Cualquier cosilla ¿Eh? Hoy en día con ¿Sabes cómo me agacho? Con cualquier PC Hoy en día Puede Puede rolear Amigo ¿Puede coger aquí A mi amigo? ¿Puede cogerlo? Todavía me sigue Intentando salvar El junkie Se está ganando El amigo Se está ganando El amigo Si banearon la bronza Porque en un reporte Le pego a la mente Estoy en la cabeza Es Ibas, José Lo comentamos El martes De hecho Creo que hoy A las 9 y cuarto Publico en mi YouTube Ese extractor El comentario Ay, por un día Ya me he hecho un amigo Está muerto No me voy a tomar Está desgraciadísimo Está muy mal Está fatal Te va bien teniendo Casi 30 días Te va bien teniendo Casi 30 días Pero bueno, pero bueno Vale, creo que acaban De matar al amigo Acaban de matar al junkie Con un VDM descaradísimo Increíble el servidor Yo no he visto Ni un administrador En ningún lado Ningún baneo Ni nada Ah, sí, no Sí, están baneando por ahí Creo Es que en el chat En el chat En el que se supone Que Que deberías ver Los MES Y los DUS Y cosas Sobre ¿Me embaneo? Ha sido globalmente baneado Ah, creo que ha habido un hacke Esta prohibición nunca caducará Tengo en cuenta Que el personal del servidor No puede ayudarlo Con esta prohibición Vale No voy a puntuar el servidor ¿Vale? ¿Habéis visto vosotros Lo que ha pasado? Opinad Ha sido Un absoluto caos Ha sido un absoluto caos Yo no he provocado Absolutamente a nadie ¿Habéis visto Todo lo que ha pasado? Me acaban de Creo que ha sido un hacker Que ha baneado a todo el mundo Por eso salía en el chat Que estaban baneando Ha sido un absoluto caos Últimamente hay muchos hackers allí Pero increíble Tremendo Grotesco Cabrones Putos hackers O sea, si ya de por sí Ya de por sí Hay jaleo En este tipo de servidores Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Cuánto has aguantado ahí? Pues 30-40 minutos Hemos aguantado 40 minutos quizá De los cuales En los últimos 10-15 He estado muerto Y de los otros Me he tirado Haciendo el carnet De conducir Andando Esa ha sido mi experiencia En este servidor Ya lo habéis visto Hasta que me estirmeas Estoy normalmente Entre las 7 y las 11 Depende como se me dé el día Termino antes o después Vale Voy a hacer los ejercicios Que tengo pendientes Y seguimos Vamos a probar Spanning Leaf Que es el otro Que teníamos pendiente Para Para probar hoy Y si Por lo que sea Me banean de ahí también O nos hackean O lo veis imposible jugar Me meto un ratito Banea No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema A no hay ningún problema No hay ni niños